Aquí llegó de nuevo el papá de todos maleros Están imitando al bellezo Quieren vestirse como yo, quieren bailar igual que yo, quieren cantar igual que yo Pero eso es imposible Están imitando al bellezo Están imitando al bellezo Están imitando Quieren que las mujeres a ellos le hagan oro Están perdiendo el tiempo Por fin no como el oro Están imitando al bellezo Están imitando al bellezo Están imitando al bellezo Están imitando Están imitando al bellezo Están imitando al bellezo Están imitando al bellezo Están imitando Lady Gabela Y no aprovecharon su tiempo Y aquí llegó El belleza Laí Mamberito De juguete Fuera contigo Están imitando al bellezo Están imitando al bellezo Están imitando al bellezo Están imitando Quieren vestirse como yo Quieren bailar igual que yo Quieren cantar igual que yo Pero eso es imposible Están imitando al bellezo Están imitando al bellezo Están imitando al bellezo Están imitando Quieren que las mujeres A ellos le hagan oro Están perdiendo el tiempo Por fin no es como el oro Están imitando al bellezo, están imitando, al bellezo están imitando, al bellezo están imitando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!